Hacer varias cosas, tenemos la posibilidad de tener un error y ser criticables y los que no hacen nada, pues lógicamente no van a tener crítica, un riesgo y siempre en la vida hemos encontrado que es de riesgo, es de retos y dice un dicho, el que no arriesga no gana y creo que es cierto, en la vida misma tenemos que arriesgar pero al final de cuentas yo concibo de que vamos a tener detractores pero lo importante es que tenemos que salir adelante yo concibo con lo que decía Don Quijote y Sancho Panza que le dice, señor, los perros ladran y le contesta Don Quijote, eso es señal de que vamos caminando moraleja, en la vida cuando somos alguien, somos criticables bien o mal, porque somos importantes pero cuando no somos criticados, lógicamente porque no somos nadie dice también un adagio, ya publicado, todavía no por Fernando Ramón ya lo hará, ya lo comprometí Pedro, ya lo hará pero yo tengo una publicación pequeña, yo publico algunas frases siempre dando un mensaje a la gente que lo lea que dice a la letra quien no hace, no se equivoca y hoy usted nos lo viene a decir parafraseando a Don Quijote y obviamente con toda su experiencia solo aquella persona que está haciendo las cosas es susceptible de equivocarse y el problema no es que te equivoques, el problema no es que haya un error el problema es que no lo soluciones y no sigas adelante porque hay muchas personas que ante el primer equívoco, ante el primer dique que se enfrentan en la vida desisten y no logran sus objetivos y aquí lo importante es que si ya nos equivocamos corrijamos y sigamos adelante ahora sí que si te caíste no te quedes tirado levántate y anda alguien dijo, por aquí no habrá dicho eso no lo sé andó y andó muy bien este amigo psicólogo le está dando la característica real en realidad el fuego amigo como se ha manejado es tan fuerte pero tan fuerte que en ocasiones hemos dicho hay que tener cerca al amigo pero más cerca al enemigo y entonces muchas personas confunden esos pequeños adagios que que estamos oyendo y que estamos sintiendo y que sabemos que a través de los años los hemos aprendido me acuerdo de que otra moraleja iba a una hormiga en una una caverna y estaba una luciérnaga se le empezó a comer la hormiga y le dice la luciérnaga oye hormiguita si no te estoy haciendo nada ¿por qué me comes? ¿para qué brillas? claro la moraleja no clara mientras no brillas nadie te molesta lo que estaba diciendo hace un momento nuestro psicólogo de cabecera ah perdón de mesa pues que cree no lo voy a corregir en televisión desde hace dos años y fracción así estoy bautizado ah bueno para los que nos están escuchando y para nuestros invitados quiero que sepan que tenemos participación en televisión dos veces a la semana en realidad son cinco por las repeticiones además de este programa de radio así que si la gente nos escucha y nos ha visto y si ese soy yo el psicólogo de cabecera entonces este en realidad en este mundo y en este en este ambiente en que nos movemos porque somos un son político ya lo decía un gran pensador y este y es cierto es verdad este mientras no hacemos nada pues no tenemos problemas el trabajo es cuando dicen ahora se empiezan a pisar callos pero callos de quien si porque sienten que se los pisan simplemente muévete y no te piso camina y no te piso asciende y no te piso más o menos a nivel periodístico vuelvo a repetir habemos tantos periodistas que pareciera que este que todos tienen una propia identificación una propia columna no señor estamos en un país de más de 100 millones de habitantes y que necesitan ser informados esto es maravilloso la internet estamos llegando quizás a determinada parte del mundo donde está alguno de nuestros compatriotas y que ya sabe que hay un psicólogo de cabecera va a prender en ese momento su su aparato y nos va a oír entonces honestamente yo lo sé y hace un momento fuera de del aire le comentaba con nuestro amigo Juan Medina que en verdad es difícil la posición que tiene él como dirigente municipal del partido revolucionario institucional por la trascendencia sin embargo ahorita cuando estoy oyendo sus comentarios y he sabido de otras acciones pues me da gusto porque realmente volvemos a caer en lo mismo no solamente se hace sino nace el líder así es no solo no solo fue colocado sino además su carisma lo debe hacer tener toda una base y a mí me llama mucho la atención esto que se está diciendo para los que solo nos están escuchando lo voy a tratar de describir si me permite su pluma periodista y para los que nos vean pues sabrán lo que estamos haciendo pero fíjate esta metáfora es bien interesante cuando una persona en la trinchera que sea en el lugar que sea donde siempre estemos vamos a vamos a a decir una metáfora no sin antes para que todos hagamos un espacio eh anunciar en cinco minutos nos vamos a torte muy bien decía vamos a hacer una metáfora kinestésica yo tengo en mi mano para los que nos están escuchando con los yemas de dos dedos sosteniendo una pluma esta pluma si yo decido no sostenerla esta cae para los que nos están viendo en video no hay problema para los que nos están escuchando espero haberlo explicado de manera adecuada ahora cuando esta pluma la sostengo con mi palma donde yo no la suelto entonces no se va a caer ahí estará que quiero que quiero decir con esto cuando un líder es puesto por un mandato y el y el mandatario decide que ya no está simplemente lo suelta y no hay más liderazgo pero cuando ese líder está sostenido por su carisma por toda la gente no le queda incluso al mandatario decir no lo suelto al contrario lo voy a seguir sosteniendo y entonces ese líder está sostenido por los por los de a pie dije hace un momento y también por un gran liderazgo y eso eso para mí es muy muy importante porque ustedes desde su quehacer cotidiano tienen tienen una gran responsabilidad y lo digo con todo respeto ya les dije mi posición tiene que ser plural en este momento más allá de quien sea quien haya dicho si está bien que se quede o más allá de quien diga si tú puedes continuar con esto mientras la gente siga leyéndole mientras la gente siga apoyándole entonces estamos rodeados de grandes líderes esa es una reflexión primera para entender que el liderazgo no es un asunto que se que se logra sino por medio del trabajo y eso es algo que a mí me gustaría que no no lo olvidemos humildemente se los digo a ambos porque tienen ustedes la gran responsabilidad de llegar a la gente y de llegar a la gente siempre de la mejor manera y sabe por qué sabe qué por qué este mi licenciado juan medina porque yo soy de esa gente porque yo quiero de verdad en nombre de la población total pedirle a nuestros gobernantes que sigan haciendo las cosas que sigan haciéndolas bien que sabemos que hay errores pero que el peor error sería no corregir y yo estoy seguro que errores habrá porque somos humanos es factible la la equivoco tendría que la sociedad reprocharles es que no se corrija y que no se haga por el bien común las cosas en el caso de los dirigentes políticos y en el caso de los de quienes se dedican como yo en este momento a comunicarle a la gente lo que sucede cotidianamente y a veces hasta criticar y cuestionar las cosas que se están haciendo con la gran responsabilidad de un micrófono con la gran responsabilidad de una pluma o de una computadora debemos seguir respetando la verdad porque hay que informar no deformar los acontecimientos esa sería así como que la primera aportación que les parece bastante bien este amigo Juan como psicólogo de cabecera me da mucho gusto saber y estar aquí con ustedes con el amigo Juan Medina y le quiero decir que por ejemplo nuestro sindicato nacional de reactores de la prensa se fundó en 1923 a través de los años se elige un dirigente dilata actualmente cuatro años en el cargo pero en ese margen hay asambleas hay que informar a la comunidad la comunidad periodística sobre todo a los compañeros periodistas que la mayoría de veces por lo mismo que están informando sienten que están hasta mero arriba entonces hay que saber darle su lugar porque si no automáticamente lo mueven así es creo que es muy importante en este caso el comentario que acaba de hacer el señor Oliver y es muy cierto yo he conocido también de que a través del tiempo yo nada más recuerdo que vuelvo a recalcar cuando se dice algo hay que hacerlo y yo recuerdo cuando leí la verdadera conquista de la nueva España en 1978 me llamó mucho la atención como estaba coordinado como se organizaba los postecas que ejercía el comercio en el imperio azteca y me llamó mucho la atención a quien adoraba a Yacatecucli dios del comercio en agua y me dije algún día que formo una organización voy a ponerle ese nombre tuve la fortuna en 1990 formar esta organización y en el cual tengo 24 años de ser dirigente de ella y que de tener fuentes de trabajo para mucha gente y la gente me ha mantenido pero yo pienso es muy importante el liderazgo pero también tiene que respetarse a la gente tiene que dar una forma de ayudar cuando se te requiera y la gente nos sostiene nos sostiene en base a eso y creo que de una forma para mí es una satisfacción de haber formado mi organización de haber pero dice el dicho y yo lo concido que lo importante no es llegar lo importante es sostenerse pero sostenerse en base a qué al trabajo y al resultado y siempre al respeto a nuestros semejantes a nuestros compañeros ya estamos en jugados ya que estamos hablando de liderazgo acaba de decir algo muy importante el compañero Juan Medina si no hay liderazgo hay hartazgo y cuidado cuidado porque automáticamente se va para abajo así es así es por eso insisto en la metáfora que hicimos con la pluma porque nos tiene que sostener la gente y gracias por supuesto a los resultados a respaldar con actos las palabras enunciadas de lo contrario seríamos un títere más de este de este circo de esta representación que a veces no llega a nada sino en verdad gozamos lo que estamos haciendo bueno dijimos que íbamos a hablar en un segundo momento sobre la información y el segundo tema después de esto sería sobre la ética pero bueno vamos a hacer un corte vamos a hacer un pequeño corte no sin antes decirles que estamos transmitiendo en vivo para Americano MX la estación oficial del Instituto Americano Cultural desde Insurgentes número 2 aquí en San Cristóbal Centro así que invite por favor a toda la gente a que retome el internet y se conecte a www.radioamericano.tv avísele por medio del Facebook por medio del mensaje de texto como quiera avísele pero que ya estamos aquí en entrevista siempre haciendo pues el mejor esfuerzo para traer la opinión la opinión de líderes en este caso en líder el licenciado Juan Medina Hernández presidente del Comité Directivo Municipal del PRI aquí en Ecatepec y también del periodista Fernando Ramón Olivas Ortiz pues dos dos palabras autorizadas para hablar de este tema sobre el liderazgo y así que ya lo sabe invite por favor a los amigos y también le quiero dar el teléfono 51 16 52 59 51 16 52 59 si nos está escuchando y tiene algo que preguntarle a nuestros invitados hágalo hágalo aquí con mucho gusto vamos a hacer un espacio para responder esas preguntas si tiene una crítica hágala también porque estoy seguro que la vamos a recibir de la mejor manera y en una de esas le aclaramos le aclaramos la situación para cambiar esa crítica también por beneplácito bueno pues yo soy Juan Varela estamos de regreso con el teléfono Gracias por ver el video.